A través del programa Escudo Ciudadano se ha detectado a menores de 10 años de edad que ya son consumidores de algunas drogas como cristal, alcohol y tabaco. La incidencia se detectó en los recorridos en las colonias focalizadas como Villa Bonita, Beltrones Cajeme y Pueblo Yaqui. Así lo señaló el coordinador de vinculación de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública Ramón Humberto Villarreal Torres, quien detectó factores de riesgo donde los menores a una edad cada vez más temprana consumen drogas, alcohol y tabaco. Por ello se abocará a las diferentes colonias focalizadas y diversas escuelas primarias y secundarias. Sí, definitivamente sí, a través de las direcciones de las escuelas nos han dado información de que efectivamente niños a más escasas de 10, 12 años están inmersos en este problema. No solo de la adicción a las drogas duras, sino también a las drogas que se venden en el comercio en forma cotidiana, en forma normal, como es el alcohol y el tabaco. Traemos el programa en coordinación de la dirección de alcoholes, que no le hagas el paro. Tratamos de que en el argot, como se manejan los jóvenes, a hablar en su mismo lenguaje. De tal manera que ahorita estamos en la etapa de información. Además han detectado que los adultos facilitan alcohol a los menores y cometen un delito considerado como grave, corrupción de menores. Villarreal Torres explicó que el adulto que sorprendan, entregando algún tipo de droga y alcohol a un menor de edad, será consignado a las autoridades. Es motivo de cárcel, es un delito grave, incluso es grave porque puede ser corrupción de menores y la corrupción de menores es un delito grave que no alcanza fianza. Quien, hago un hincapié en esto, ¿no? Cualquier adulto que ayude a un menor de edad a adquirir bebidas alcohólicas, a través de interpósito a personas, comete el delito de corrupción de menores. Imágenes y edición de Cristian Basáñez, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela. Gracias. Gracias.